Veo el foco al fondo y sé que sale de mi mente Aparta la sombra aquel que dice que no puede Miente, miente, miente La mano derecha rasgando A la izquierda en la corda de paso Tengo un trato, tengo un trato Te queda escucharme un buen rato En la cúspide fiestas que a veces alcanzo Me sonrío ¿Y qué me importa el pasado? Sé muy bien que me miras de lado Ya no hay nadie que pueda pararme a mi paso Y respiro que no se note el escarón Como si no lo estuviera logrando No lo estuviera logrando Me siguen unos cuantos, me siguen unos cuantos Y cuanto más me siguen más coraje causo Más coraje causo Me siguen unos cuantos, me siguen unos cuantos Y cuanto más me siguen más coraje causo No soy nadie, me han dicho como si no supiera Que igual que venimos nos vamos Lelelelelele Lelelelelele Lelelelelelelelelelele Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Canela en rama, hoy pasta por falta de pasta El ojo así me lo creo y lo hago Se convierte en malo, lo aparto Paso la gran vida con los ojos cerrados Tan viva que me siento flotando Soy serena, que nadie se espera Y que me lo diga, mira, que se me vea el descaro Como si no lo estuviera logrando No lo estuviera logrando Me siguen unos cuantos, me siguen unos cuantos Y cuanto más me siguen más coraje causo Más coraje Me siguen unos cuantos, me siguen unos cuantos Y cuanto más me siguen más coraje causo No soy nadie, me han dicho como si no se viera Que igual que venimos nos vamos Me siguen unos cuantos, me siguen unos cuantos Y cuanto más me siguen más coraje causo Más coraje causo Me siguen unos cuantos, me siguen unos cuantos Y cuanto más me siguen más coraje causo No soy nadie, me han dicho como si no supiera Que igual que venimos nos vamos Que me gusten de caro Y que se enloque y que me digan Y que me vean, mira que se me vean Y te lo digo bien claro Y si hace falta lo remontamos Y que la música lo grite bien alto Y que se me vean, mira 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 que se me vean